En la visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a esta ciudad de Poza Rica, el Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, durante la puesta en marcha del programa Sin Hambre, dijo que Veracruz prospera. Sin Hambre, Veracruz prospera. Es un programa de nueva generación en el combate a la pobreza y a las condiciones de marginación. Es un cambio de fondo en la manera de entender y conducir la política social. Contenta todos los aspectos indispensables para crear oportunidades como la educación de servicios básicos, salud, nutrición, vivienda y educación. Agregó que el programa prospera es un ejemplo a nivel internacional. Ha sido reconocido por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OMO y la FAO, porque no solo frena la pobreza, sino que brinda verdaderamente el impulso para mejorar la calidad de vida de las personas. Prospera es desde su juicio un modelo eficaz. Transcenderá por su visión transformadora en favor del bienestar de los mexicanos. El mandatario Veracruz afirmó que se busca transformar a México con un cambio de actitud. Sabemos que la desigualdad no debe combatirse con políticas asistencialistas, sino con un cambio de actitud que promueva la co-responsabilidad y la productividad de los beneficiarios como elementos fundamentales de su propia superación. En palabras simples, prospera, enseña a la gente a ir hacia adelante. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.